Hola Cryptoemprendedores, sean bienvenidos a su canal de Cryptoemprendo, soy Pedro Campo y en el video de hoy, conviértete en un héroe con Metahero. Estamos apenas a unos días del lanzamiento del Hydro de Metahero, así que no te lo puedes perder. En este video te voy a explicar cuáles son las condiciones que aplican para que puedas participar en este Hydro. Así que quédate hasta el final de este video y recuerda, con Dios todo, sin Dios nada. Son tiempos muy difíciles y nadie, absolutamente nadie, sabe del día de mañana. El planeta está convulsionado y por supuesto, muchos buscan invertir aquí y allá, está pendiente del mundo de las criptomonedas, porque la adopción de las criptomonedas es una realidad, pero todo debemos hacerlo con orden y de la mano de nuestro Señor. Es mi recomendación y yo aprovecho siempre en mis videos, recordártelo, recordártelo, porque a través de Dios nosotros nos fortalecemos espiritualmente para que cuando llegue el día de la dificultad, que no sabemos cuándo puede llegar, porque nadie lo sabe, solamente Dios Todopoderoso, tengamos fortalece espiritualmente, así que sin más preámbulo, comencemos. Bien, como complemento a la información del Hydro, el día 16 de septiembre del 2021, Metajero publicó en su página web que aparecieron en la prestigiosa página web de Futuro Blockchain Summen. Robert Greene sigue impulsando este proyecto, teniendo relaciones o asociaciones de negocios con importantes medios de comunicación y empresas asociadas a esta importante tecnología. Igualmente, nos anuncian que hicieron una inversión importante en Kanga Exchange. Recuerde que Kanga Exchange es la segunda gema de la plataforma de lanzamiento de Tense, porque la primera gema fue Metajero y próximamente su token Jero será listado en esta importante exchange que se expandirá por toda Europa. Ya estoy trabajando en el video para darle más noticias acerca de Kanga Exchange, así que espérenlo. Vamos entonces a la información referente al título de este video que trata acerca del Hydro. Próximamente se estará lanzando un Hydro donde se repartirán 6.5 millones de dólares con cero porcentaje de comisión. En este sentido, aclaro, en el canal del director ejecutivo de Metajero aparece 7.5 millones. Al momento que me encuentro grabando este video, realmente desconozco si son 6.5 o son 7.5. Lo cierto es que si es 6.5 o 7.5 es una cantidad muy importante y creo que es el primer Hydro de criptomonedas. Si no me equivoco, es el más grande de la historia de las criptomonedas hasta ahora, hasta donde este servidor tiene conocimiento. Y en el momento preciso que estoy grabando este video, me están anunciando que será mucho mayor, que se aproxima a los 10 millones. ¡Wow! ¡Increíble! Así que vamos entonces a conocer los detalles y cómo participar en el Hydro. Con el crecimiento que ha tenido Metajero, se convierte en uno de los principales proyectos criptográficos del mundo. Está considerado en este momento como uno de los 150 proyectos más relevantes que hay en la actualidad en la industria de la criptografía. La tokenómica de Metajero ha sido diseñada para crecer en fase. La fase de lanzamiento inicial incluyó un impuesto a la liquidez de manera automática, que les ayudó a acumular una liquidez y bloqueando permanentemente alrededor de 70 millones de dólares. Más tarde, pasaron a una tarifa de quemado al casi el 5% del suministro circulando. Ahora están en conversaciones avanzadas con algunos de los intercambios más grandes del mundo. Ya han recibido una oferta de parte de uno de ellos y próximamente presentarán la siguiente fase de crecimiento, que requiere la eliminación completa de todas las tarifas, lo que hace que Metajero se convierta en un token de utilidad regular. Este cambio se completará la próxima semana y se implementará el 25 de septiembre. Como parte de los beneficios que traerá Metajero nos encontramos con lo siguiente. Negociación sin comisiones que aumentará los volúmenes. Vende al 0%, lo que significa que todos tienen un 5% adicional de Gero para monetizar. Compre al 0%, lo que atraerá a más compradores. Transferencia gratuita. Abre las puertas a todos los intercambios de nivel 1. Los grandes inversores comprarán más ya que sabemos con certeza que fueron disuadidos por la tarifa de negociación del 5%. Esencialmente las tenencias de todos aumentará en un 5% ya que ya no tendrán que dar cuenta de las tarifas. En segundo lugar, aquellos que califican también recibirán el aero de recompensa que se describe a continuación. Como parte del proceso de restablecimiento de tarifa, requerirá que retiremos alrededor de 67 millones de Gero del grupo de recompensa. Estas recompensas se enviarán posteriormente a todos los poseedores de Gero o goleadores de Gero, que cumplan con los siguientes criterios. Atención, este es el criterio para validar que usted pueda participar en este aero. Tener más de 1.000 Geros. No vender ningún Gero antes de la fecha del lanzamiento del aero, que se estima que sea el 26 de septiembre. Vuelvo y lo repito. Debe de tener como mínimo 1.000 Gero en su billetera. Le recomendamos usar la billetera de MetaMask. Y no los debe de vender por lo menos antes del 26 de septiembre. Para estar más seguro, déjelo hasta el 26 de septiembre. Si necesita comprar Gero en este canal, hay video tutoriales como comprar. Le voy a dejar una lista de reproducción con todos los videos asociados a MetaGero en la parte superior derecha de su pantalla de su teléfono móvil o computadora. MetaGero nos indican que ya tienen una lista de todas las direcciones con Gero. Como una primera fase, ya tienen una lista de todas las direcciones que tienen Gero. Y el 26 de septiembre harán una nueva revisión y actualizarán esta lista justo antes del aero. Es decir, van a revisar todos aquellos que tienen token Gero en su billetera y si cumplen con estas condiciones. Y lo dice bien claro acá, todos los destinatarios elegibles recibirán el AIDRO en una cantidad proporcional a su nivel de tenencia. Estamos muy emocionados de lograr este nuevo capítulo de crecimiento. Todo antes de la gran presentación del B3 MetaScanner en Dubái, que cambiará el curso de la historia. Sé tu propio héroe. Así que, y noticias importantes acerca de MetaGero. MetaGero continúa avanzando este proyecto que, mi opinión muy personal, ahora es que le falta camino por recorrer. Esto apenas comienza. Quien les habló, su amigo y servidor Pedro Campo, esté atento a las próximas noticias y recuerda suscribirte. Si tienes alguna duda, algún comentario que hacer, déjamelo y en la brevedad posible te responderé. Bye.